Hoy les vengo trayendo un nuevo sorteo, chicos, aquí en el canal Y les quiero comentar de que gracias a todo el apoyo, chicos, que le han brindado al canal Les vengo trayendo el sorteo del día de hoy, chicos, vamos a sortear Yo sé más cositas que tengo, aparte, acá tengo más sorteos, o sea, es de que, o sea, el canal se va a volver Sorteos, andro y fast sorteos, o sea, what the fuck Pero bueno, les quiero comentar, chicos, de que aquí tenemos lo que dice, dos Unas acá, unas tarjetetas, bien bonitas Y como pueden ver, chicos, las tarjetitas están 100% real, no fake Como pueden ver, ni siquiera le han rascado nada, ni nada Así que, pues, básicamente, pues, si alguien piensa, ay, ese calabro y sortea cosas fake No, no suerte nada fake, compañero Quiero comentar de que si, pues, básicamente quieres participar en esto Solamente tienes que dejar un like en este video Deja tu like, compañero, y si no has dejado tu like, deja tu like Ve, 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 deja tu like que después se te olvida Y les quiero comentar, chicos, de que para sortear todas estas, eh, estas tarjetas, chicos, que tengo por acá Al igual que también, como les digo, va a haber más sorteos Eh, pues, les quiero comentar de que lo que tienen que hacer es, si no están suscritos al canal Suscríbanse, es la primera, es el primer paso El segundo, chicos, es, básicamente, estar súper pendiente Porque el día de hoy hay directo en el canal donde vamos a sortearlas Eh, estas tarjetitas como la vez anterior, chicos Y si yo veo que tiene igual de aceptación O mayor aceptación que, pues, el último directo que hicimos sorteando estas cosas Yo voy a seguir trayendo más directos Así que, pues, básicamente, les quiero comentar de que si quieren más sorteos Apoyen los sorteos Y, obviamente, si yo veo que están ahí petándola con el tema de los sorteos Vamos a traer más sorteitos Así que, bueno, chicos, como les digo Eh, lo único que tienen que hacer ustedes es estar apoyando Y, pues, nada, chicos, yo lo hago esto, pues, básicamente Por todo el apoyo que me han brindado Por todo el apoyo que me han dado, chicos Y, realmente, me quedo sin palabras día a día, chicos Realmente, nunca me espero O sea, de repente ver un video que acabo de subir Que, a la hora, a las dos horas Ya tenga cinco mil likes, la verdad Es que es una tremenda locura Y es algo que se los tengo que agradecer, chicos De alguna manera, yo soy así O sea, me gusta agradecer las cosas Y, no sé, o sea, pues, se me ocurrió esto Y, pues, aquí tenemos algunas tarjetitas Eh, no se preocupen, chicos Que también, eh, se viene el sorteo Que vamos a hacer con WAF, chicos Ya saben que vamos a hacer un sorteo con WAF Este es una parte del sorteo con WAF Miren, o sea, son como No sé, son un montón de tarjetas Al igual que también todavía se vienen más tarjetas O sea, ya sé que es una tremenda locura Vamos a sortear spinners Por si no estás enterado Pues, básicamente, les quiero comentar De que, chequen muy bien mis redes sociales Yo, en veces, publico muchas cosas Y muchos de ustedes no se enteran Debido a que no me siguen Y yo les recomendaría Que si no te quieres perder ninguna cosa Que yo publico No olvides seguirme en mi Twitter Y, pues, nada Siempre quise hacer eso, WTF Siempre he querido ser vlogger Ok, pues, nada Eh, yo me despido Espero que les haya gustado, papi Sí, pues, nada Cuídense mucho Eh, se me hace muy extraño, chicos Hacer, hacer así videos Se me hace muy extraño Hacer, tipo, estos videos No sé No es lo mío Creo que por eso subo gameplays Pero bueno Ya, eh, me despido Espero que les haya gustado Si quieres cositas así ¡WAAA! ¡Oh, turroña! Ahora vas a juntarlas ¡Lol! Pero bueno Tido, muchas gracias por este video Eh, tengo que agradecer Por estar apoyando el canal día a día Créanme, chicos Que más que un canal Yo lo miro como una gran familia Y, pues, vamos por el millón, chicos Así que no olviden Invitar a sus amigos Invitar a sus cuates A que se suscriban al canal Que como les digo, chicos Yo La verdad es que me quedo sin palabras Y estoy súper agradecido con ustedes Así que, pues, nada Yo me despido Buenas noches a todos A medida Más al rato los miro, chicos En el video Les quería comentar De que no se vayan a perder el directo Donde vamos a sortear todo esto Así que Eh, pues Si no has participado En los anteriores sorteos Pues, básicamente, dentro de minutos Segundos Centésimas de segundos Van a estar iniciando un sorteo Aquí en el canal Eh, en parte Va a ser en vivo Así que solamente Si ves una notificación De que estamos en vivo Métete que ese va a ser el sorteo Como les digo, chicos Eh, así que Pues muy activos Muy contentos todos Y, pues, nada Buena suerte a todos Compañeros Y, pues, yo me despido Con esta baile Este baile Ah, ah Este baile Ah Siempre quise hacer eso, compañero